¿Cuál es su problema? ¿Por qué te haces tanto? ¡Hola, Skatalu! Mande. Oye, ¿no te vas a cambiar? No, así estoy muy cómoda. ¿Puedo subir contigo ya? ¿Sí? ¡Ok! ¿Cómo sea? ¿Has visto a Sweetie Belle? ¿No? Pues... sí. Dijo que se iba a cambiar y que ahorita iba a venir. Y todo eso. Y con ustedes... la gran... ¡Sweetie Belle! ¡La reina de las hadas! Bueno, al menos ya no necesitamos un rarito en la casa. Eso es rudo. ¿Les gusta mi pijama? Yo sé que sí. ¿Ya quiero ver Stranger Things? Ya sabemos eso. ¿Sí? Siéntate ya. ¡Ok! Me veo hermosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya cállate. Voy a poner la serie. ¡Ay! ¡Ya estoy emocionada por ver la parte en que Mikey y Eleven se besan! ¡No! ¡Gracias por el spoiler! ¡Te odio! ¡Ay, bueno! Ya viendo Stranger Things... Se chutaron toda la tarde. Sí. Ya van en la segunda temporada. No puede ser. ¡Ay, por Dios! Ya no puedo esperar. El suspenso me está matando. ¡Oh! Ya cállate, ¿quieres? ¡Ok! Oigan. No puedo creer que realmente estemos en el castillo de la realeza. Ni yo. Es increíble. En serio. Ah, sí. Ya opino lo mismo. Eh... Niñas. Si necesitan algo, solo pídenmelo. Llámenme, ¿sí? Ah, ¿qué están viendo? ¡Ah! ¿Es Stranger Things? Mmm, pues... Sí. ¿Por qué? Puedo verla con ustedes. Eh, sí, sí, sí. Siéntate a un lado de Sweetie Belle. ¿Qué da más asiento por allá? Ok. ¡Yay! ¡Somos una familia! ¡Ya no puedo esperar la parte de... ¡Oye! ¡Uy, lo siento! Actué por instinto para que ya no dieras spoiler. ¡Uy! ¡Te odio! Y así se pasaron toda la tarde. Y la noche. Viendo Stranger Things. Mejor ya me callo porque yo también la estoy viendo. Bueno. Nada más hice este video para que sepan que no estoy muerta. Que no he podido subir videos porque he estado muy ocupada con eso de la escuela. En serio. Salió más pesada de lo que creía. Pero, bueno. Este. Sí, espero que les haya gustado el video. Fue corto, pero ya les dije. Fue nada más para eso. Este. Bueno. Denle like y... No sé. Suscríbanse. ¡Es gratis! Bueno, ya. Adiós. Adiós.